Aplausos Te conozco más que a mí, sé muy bien lo que te digo Aunque me jures por Dios, por la luna, por el sol Tú jamás vas a cambiar, tu egoísmo es natural Amigo mío, olvídame Yo sé que aún hay tiempo Es imposible hacer lo que no has hecho en tantos años En un momento, olvídame Para cambiar no es tarde No tienes solución, solo se cambia por amor Y tú te quieres más que a nadie Yo me pude equivocar, pero nunca te he bendido Yo me pude equivocar, pero sé Lo que te he querido ¿De qué sirves al final? Todo vuelve a ser igual ¿Para qué quiero tu amor? Si tu forma de amar fue mi castigo Olvídame Quiero empezar de nuevo Ya me cansé de oír Hoy las palabras que mañana se llevan al viento Olvídame Tú tienes que ayudarte Hoy por primera vez Yo volveré a pensar en mí Que Dios te salve Para que este amor No me mate de dolor Voy a matarlo Yo volveré a pensar en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!